Se encuentran abiertas las inscripciones para aquellas jóvenes interesadas en pertenecer al equipo femenino Las Guerreras. Invito a todas las niñas del municipio a que hagan parte del Club Las Guerreras, un club legalmente constituido que cuenta con una gran nómina de directores técnicos. Tenemos un fisioterapeuta pendiente de cada lesión o cada irregularidad que las niñas presenten en cualquiera de los partidos. Como representante legal hago la invitación los días miércoles y viernes a que todas las niñas salgan del sedentarismo y a quienes les guste hacer parte y quieran participar en el club, las puertas están abiertas siempre. Tania Andrea Mogollón, representante legal del Club Guerreras del Fútbol Femenino, manifiesta que están abiertas las inscripciones miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche en el Club Infantas. Mientras tanto el equipo femenino se prepara para el campeonato de la Polipolvo en el Cerro y próximamente para el campeonato municipal en el mes de marzo. Todas las fuerzas están para salir adelante en el campeonato municipal que se hace todos los años que empieza a partir de marzo, pero también estamos en el campeonato de la Polipolvo y un campeonato del Cerro y pues todas las niñas que quieran ingresar, bienvenidas, aún están a tiempo de hacer parte de nuestro club Deportivo Las Guerreras. La invitación queda abierta para aquellas jóvenes interesadas en pertenecer a este equipo que hace parte de nuestra región.